qué tal amigos cómo están bienvenidos buen inicio de semana gracias por estar en este canal pues amigos hoy vamos a hablar de mercado libre quien no conoce esta página es de latinoamérica seguramente has comprado en esta plataforma la página de e-commerce más famosa en nuestro idioma sin contar obviamente con amazon con ebay con todas esas que son del otro lado pero en español pues ya sabes que era esto no es mercado libre empezaron con algo diferente que es mercado play vamos a te voy a platicar de qué se trata hace unos días yo creo que hace unas dos semanas comenzó con la prueba beta en argentina y pues ya se estrenó a mí ya me habían puesto yo soy vendedor en mercado libre hace algunos años y me había dado cuenta que pusieron esta pues esta pestaña que es mercado play le daba y pues no habría nada no no había nada o sea no no había algún contenido y mejor hay que esperar y pues así fue hace dos días me di cuenta que ya la aplicación o este mercado play ya estaba activo para méxico y se trata de un streaming para ponerle más a todo lo que hay nada más faltaba que mercados libres se dedicara a esto y pues así es amigos y yo creo que están emulando un poco a amazon que tiene la plataforma de vídeos más grande de no del mundo porque creo que es netflix pero una de las más grandes con con otra producción en streaming amazon tiene mucho tiempo que pues venden cosas y también puedes pues tener contenido en streaming y creo que es un poco la copia de esto mercado play el nombre para empezar pues obviamente es mercado libre pero como que le falta algo ahí para jalar gente en este momento puedes ver contenido están poniendo películas de disney y de star plus así que todo ese contenido lo puedes ver con la condición de que puedes tienes que ver un vídeo de un comercial hay varios no es uno así que es como la televisión ves el contenido te dejan verlo gratis pero a cambio de eso tienes que estar viendo contenido de ellos los vídeos con 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 infomerciales muchos de ellos son comerciales de mercado libre y otros son pues patrocinadores o gente que que contrata la publicidad así que te tienes que chutar los comerciales otra forma de que tienen mercado libre es de los beneficios de el nivel 6 esto es cuando haces demasiadas compras vas almacenando tus puntos que es lo más común si eres usuario de mercado libre sabrás de qué estoy hablando cada vez que haces una compra acumulas un punto y va subiendo en el nivel depende las compras o que es la otra solución que compras el nivel 6 de dante con una comisión una mensualidad y con eso te dan nivel 6 que supone que son envíos gratis y en este caso ahorita te van a estar dando algunas películas sin ningún comercial de que estamos viendo la plataforma esa es la aplicación web utilizadas cuenta dice beneficio nivel 6 algún cintillo ahí de color esas películas las puedes ver sin ningún comercial a las que no tienen nada pues te tienes que aventar los comerciales que te ponen a la fuerza te voy a estar dejando también cómo se ve la aplicación en tus teléfonos inteligentes es casi muy muy parecido y pues son películas muy viejitas si tienes por ahí disney y star plus te das cuenta que son las mismas películas y no hay contenido nuevo dice bueno mercado play pues únicamente van a estar ahorita jalando gente mediante esta plataforma no tiene ningún contenido propio como sería amazon no sería netflix que hacen sus propias producciones pero bueno hay que estar este pues esperar mercado libre tiene mucho presupuesto para hacer muchísimas cosas y creo que no le costaría nada de hacer producciones propias así es amigos pues bueno si tienes mercado libre no lo puedes descargar te abres tu aplicación abres tu cuenta y vas a tener esto aparte de tener las 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 compras poder hacer compras o vender vas a poder ver contenido de una forma pues semi gratis no te tienes que aumentar un comercial a cambio de ver un contenido o contratar los niveles con ese nivel contratas disney y contratas estar plus y contratas hbo y bueno en este caso te van a dar algunas películas gratis pero bueno eso te digo es a cambio pues qué opinas de una aplicación más para ver el contenido en línea ya hay muchísimas todo el mundo tiene ya sus propias aplicaciones ahorita mercado play pues será únicamente una pues prestando las el contenido de disney y de star plus lo vas a poder ver directamente pues aquí algo que no me gustó la aplicación está muy rara parece que me metí a youtube de hecho si ves el contenido la forma que lo presentaron aquí el reproductor se parece una página de youtube un poco más pues no sé cómo más limpia pero es un youtube si te pones sobre uno de los vídeos y se empieza a ver la reproducción en es creo creo que es el avance y algo que también no me gustó es que no puedes transmitir a tus dispositivos no tiene el icono para transmitir a tu este pues a tu televisión inteligente así que tienes que ver el contenido desde tu computadora o desde tu teléfono y no lo puedes mandar a tu televisión inteligente es algo que no me gustó no sé si con el tiempo lo van a mejorar lo van a poner esto para transmitir pero de momento únicamente lo puedes ver en tu teléfono o en tu computadora pues amigos vámonos muchas gracias buen inicio de semana mi nombre es doctor camacho y suscríbete por favor en la parte de abajo del botón para hacerlo si no te has suscrito y también activa las notificaciones y nos harías un gran favor pues vámonos muchas gracias dime por los comentarios qué opinas si eres de latinoamérica dime qué opinas de esto pues de mercado libre y mercado play que ya está activo ya lo puedes utilizar así que métete ahorita tu aplicación en el apartado de en el icono de mercado play ya le das clic y ya vas a poder ver ese contenido dime por favor qué opinas aquí están abiertos los comentarios yo te voy a estar leyendo y bueno vámonos muchas gracias cuídate mucho buen inicio de semana